Bueno, yo estando ya para que nos lleven prisioneros, ya había caído, nos habíamos rendido, habíamos dejado las armas todas amontonadas, cantamos el himno. Me vuelvo al pabellón de solteros donde yo tenía las cosas y me paro arriba un bordo. Yo un metro noventa, un tipo grande, tenía cuarenta y siete años. Entran los ingleses, eran todos más o menos petizos, al frente venía uno que yo creía que era Jeremy Moore. Entra el batallón, viste, con todo el tipo al frente, están entrando, me ven a mí a la izquierda de ellos, se dan vueltas y dicen, adiós, me dice el tipo, no le digo, adiós no, hasta luego ya volvemos.